Un aviso por disparos de arma de fuego alertó a carabineros quienes lograron detener a cuatro personas a quienes se le incautó un peligroso armamento. Se trata de cuatro hombres de nacionalidad extranjera y con situación migratoria irregular en el país, quienes en la comuna de Alto Hospicio durante la noche del martes efectuaban disparos, los que fueron alertados al 133 de carabineros. Carabineros de la tercera comisaría de Alto Hospicio se constituyó en una población en el cual efectuaban diversos disparos. Carabineros ingresa al lugar y divisa a dos personas de nacionalidad extranjera, los cuales efectuaban disparos logrando la detención de esta incautando en primera instancia un revólver .38, el cual es un armamento de fogueo adaptado para el disparo y el cual mantenía munición en su recámara. Pero eso no fue todo porque tras una revisión por el lugar les permitió descubrir un peligroso armamento. Carabineros se percata de la presencia de una subametralladora, del cual es una subametralladora hechiza, el que tiene capacidad para 25 tiros con tiros en su recámara, lo que logrando la detención de cuatro personas de nacionalidad extranjera, los cuales son todos mayores de edad, adultos, y pasarán a control de detención. Para la policía llama la atención que este tipo de armas ha sido encontrada en diversos puntos del norte del país. Esta subametralladora ha sido encontrada no solamente en Iquique, sino también en Antofagasta y en Calama, con lo cual se están siguiendo diversas líneas de investigación por parte de la unidad especializada para poder lograr con la persona que interna o fabrica este tipo de armamento. Por su parte, el delegado presidencial destacó que el descubrimiento de este armamento fue gracias a la colaboración de la comunidad. El procedimiento que tenemos acá, particularmente con la incautación de estas dos armas de fuego que están aptas para el disparo y que producen un tremendo temor en la población, nace a partir de un llamado al nivel 133. Por lo tanto, el llamado a la ciudadanía es a confiar en nuestra policía, a confiar en nuestro sistema penal y a hacer los llamados cuando efectivamente tengan conocimiento de que se están produciendo ilícitos. Como vimos en el día de ayer, efectivamente esos llamados tienen resultados y hoy día hay dos armas de fuego que podrían producir mucho peligro en la población que están fuera de circulación con las personas detenidas. Los cuatro detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad venezolana, pasarían a control de detención este miércoles.